El presidente ecuatoriano Rafael Correa y ministros del área de educación, ciencia, tecnología y talento humano realizaron sendas visitas a centro de investigación en Doha, Qatar. El objetivo es conocer la experiencia en esas áreas para eventualmente aplicarlas en el país andino, dijo René Ramírez, secretario de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Nos han ofrecido becas ilimitadas y por otra parte nos han ofrecido trabajar en proyectos de investigación conjunta inmediatamente después de que se implementen los acuerdos, detalló el funcionario. En su último día de visita a Qatar, la primera de un presidente ecuatoriano, Correa recorrió el Qatar Foundation, la Fundación Qatar, sede de Carnegie Mellon, la universidad estadounidense especializada en ciencias computacionales en Qatar University y el parque tecnológico de ese país. La Fundación Qatar para la Educación, Ciencia y Desarrollo de la Comunidad, fundada en 1995 por el jeque Hamad Bin Khalifa Al-Tani, tiene como objetivo apoyar al país en una transición de la dependencia del petróleo hacia el desarrollo del conocimiento humano, una meta que también se ha planteado Ecuador. Guillón Long, ministro coordinador de Talento Humano, manifestó que como Ecuador está desarrollando varios proyectos científicos, entre ellos Yachay, le interesa explorar posibilidades de cooperación con proyectos similares. Siempre podemos aprender de otras experiencias, lo fundamental de Ecuador es atraer talento humano y crear círculos virtuosos, añadió. El presidente Correa destacó la empatía que existe en la relación con Qatar y las posibilidades de inversión. Hay empatía, acercamiento, Qatar claramente está interesado en Ecuador, en el desempeño de la revolución ciudadana. Qatar está interesado en desarrollar proyectos en el Centro Histórico de Quito, en la zona del Parque Bicentenario, Antiguo Aeropuerto de Quito y en el sector de la minería. El mandatario ecuatoriano partió pasadas las 14 horas hacia Ginebra, Suiza, donde el viernes realizará actividades académicas.